Damos la bienvenida a Darío Ávila, no necesito mucha presentación particularmente para quienes han seguido el deporte de Pichincha, el deporte del país y particularmente de Liga Deportiva Universitaria, club al que sirvió como dirigente en distintas instancias, Darío, ¿cuáles fueron un poco esa carrera, esa trayectoria, esos distintos mandos que tuviste al servicio del equipo en tus años, en donde tenías la posibilidad de estar muy cerca de lo que era el plantel que hoy y años más tarde de tu gestión se convertiría en lo que conocemos. Gracias por venir. Sí, gracias a ustedes por la invitación, debo reconocer que la… Es nuestra productora, coordinadora y gerente, Cristina. Yo creo que ella sí, ella debe haber seguido un curso de seguimiento profesional. De persuasión. Sí, bien, muy gustoso. Estuvo en la SENAIN mucho tiempo. Yo creo que sí. Bueno, gracias, estoy aquí a los tiempos, yo estoy totalmente desligado del tema… Así es. Liga Deportiva Universitaria, pero de verdad, viendo el trabajo profesional de… De… De Cristina. De Cristina, he decidido venir acá, romper un poco el silencio a los tiempos. Estoy en una… frente a una radio deportiva, en frente a ti, Andrés. ¿Te gustaba el tema de los medios? ¿O más bien siempre guardaste…? No, 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 siempre. Yo más bien debo decir que del fútbol he sacado buenos amigos, tanto en la parte periodística, nunca tuve un problema con nadie, siempre respeté la profesión y ellos igual… Esta… esta… esta vocación, esta pasión por el fútbol. En la pregunta tuya, yo empiezo en el año 1972, ante un llamado de Rodrigo Paz, para que integremos una directiva de jóvenes, manejadas por él. Liga había perdido la categoría. Año 72. Año 72, y en el año 73 ascendí a presidente de la Comisión de Fútbol, siendo un muchacho joven de 27 años, y estuve ligado a Liga unos 3 o 4 años, a raíz de eso se compró el terreno de Pomazqui, llamado anteriormente el Complejo de Liga, curiosamente yo soy el número 24 de los socios de Liga Deportiva Universitaria, y bueno, ahí empezó, estuve unos 4 o 5 años y después salí. Para volver en el 82, otros temas, fui… 10 años después, casi. 10 años después, fui representante de Liga Las Categorías Menores, me dijeron presidente de las menores de ahí, en ABNA, y vuelvo por último, el año 94 me postulo, yo soy primero presidente de ABNA, pero a los 8 meses siento un llamado de un poco de gente que creía que Liga me podía necesitar, renuncio a ABNA y gano la primera elección en el año 94 y me posiciono 95 y 96, y después de eso tengo 4 elecciones seguidas y salgo en el 2004, 10 años después. El rol del dirigente deportivo de esos años, particularmente de los 90, de los 80, de los 70, era distinto al rol del dirigente deportivo de hoy, o al menos hay otra percepción sobre esas voluntades que iban y le entregaban su tiempo, su vida, su dinero al club. Uf, hoy el dirigente deportivo tiene una percepción y no se diga desde el 2015 con el FIFA Guida hasta de repelente con el aficionado. Bueno, yo personalmente creo que se puede encontrar cierta diferencia, sobre todo por los montos que se manejaba. Exacto. Evidentemente, era un semiprofesionalismo tanto en la cancha cuanto en la parte dirigencial. Pero yo le debo decir una cosa, Andrés, que definitivamente hay dos maneras de enfrentar el tema directriz. O la gente que tiene mucho dinero, que no es mi caso, y que pone el dinero necesario, posiblemente pierde mucho dinero y punto. O la otra, que es la que existe y mi manera de ver y que es la que hice yo. Yo no puse dinero en liga. Yo trabajé muy fuerte, hacía un horario, yo podía hacerlo porque tenía mi vida realizada medianamente y pude dedicarle 10 horas diarias al día. Nada más que eso, pero evidentemente ahí ese trabajo... No eras un mecena, ¿no? No, no, es que... Como el que muchas veces se lo ve ahora al directivo. Claro, que hay dos formas, o es un mecenas con todo el dinero del mundo, o es un mecenas con tiempo, que resolvió su problema de vida primero. Porque el que no ha resuelto su problema de vida, ¿cómo puede entregarle 10 o 8 horas al Club de Sudamores? Absurdo. No pudiera sacar un sueldo de ahí, a buscar un trabajo en el club. No, 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 simplemente este es uno... En cualquiera de los dos casos es un... Es un mecenazgo visto de diferente... Un servicio. De diferente forma, ¿no? Y claro, se logra hacer muchas cosas porque liga tiene un nombre y uno puede llegar a financiar el equipo a través de trabajo, de auspicios, de consecución, de eventos, de gestión. Y eso es lo que yo logré hacer esos 10 años, ¿no? Hoy Liga Deportiva Universitaria, el equipo del que te enamoraste desde hace... Bueno, más de 40, 50 años quizás. A los 6 años fui al estadio. A los 6 años ya. Al estadio de Elegido con un hermano mayor mío, con Patricio. Y justo me acuerdo desde el partido que lo vi, vi un partido Liga Atlanta, un equipo de Chimba Calle, que ya no existe, el arquero de La Lastra, me acuerdo. Y me enamoré del uniforme y de su manera de jugar de Liga. ¿En qué estadio? En el estadio del Arbolito. En el Arbolito. ¿Cuánto acabó ese partido? Eso sí es... ¿No te acuerdas? Debe haber ganado Liga con toda seguridad. Claro, por eso tal vez te quedaste con uniforme. ¿Qué había en ese estadio? Muchas camisetas de Liga, no creo, porque no había, digamos, la distribución del merchandising, como le llaman actualmente. No existía la posibilidad de que alguien vaya con la camiseta. Con un uniforme, sí es. Uno iba con la ropa normal y punto final. Esto data de, será 20, 25, 30 años, el tema de las camisetas. Así es, así es. Que es un buen ingreso para el equipo cuando el equipo tiene hinchada, ¿no? Lo que te decía es que Liga hoy vale 22 millones de dólares, más menos, ¿no? El equipo de hoy. ¿Tu equipo cuánto valía? El equipo de Liga en 1995 costaba, y era uno de los tres de mayor, recuerdo clarísimamente, 2 millones 800 mil dólares. 2 millones 800 mil. Que se lo financiaba año a año. ¿Equipo caro o no? Yo diría que era un equipo normal, quedamos quinto, creo que quedamos quinto de ahí, y pudimos haber llegado a terceros, una mala circunstancia arbitral en un partido con Espori, nos dejó por fuera de ser vicecampeones, creo que quedamos cuartos. En ese entonces no había Copa Sudamericana. Claro. Entraban dos a los votadores y nada más. Libertadores, campeón y subcampeón. O sea, un campeón y subcampeón. Y recuerdo que el año 2000, el 95, al final del 2005, cosa curiosa, hubieron 48 mil dólares de superávit. 48 mil dólares de superávit. Vendimos la camiseta en Huesco, los brazos a Saeta, a Mastercard, en las medias. Y voy a decir con un poquito de orgullo, era el Liga Deportivo Universitario en el 95, fue el primer equipo que vendió a cinco auspiciantes en su uniforme. Cinco auspiciantes, era un récord en la camiseta. Así es. Y en el pantalón, a base de gestión. Esa camiseta Huesco, que es muy recordada, a veces estamos hablando que es uno de los tesoros más preciados que tiene el hincha de liga, la camiseta de Huesco. Así es, con la brocha de colores que dice Huesco. Y fíjate una cosa curiosa, la familia Freund, mis vecinos de la Belisario Quevedo, basquetbolistas más bien conmigo, yo fui basquetbolista más que futbolista, le hice una entrevista a viejos amigos, y vendimos la camiseta. Y me aceptaron. Cuando fuimos al partido inaugural, Kurt y Mario entraron conmigo al estadio olímpico, era la primera vez que iban a un estadio de fútbol. A un estadio de fútbol. Y sin embargo compraron el auspicio de la camiseta. ¿Creían en ti? Puede ser. Porque probablemente ni siquiera sabían con precisión qué significaba Liga. Yo creo que sí, porque ellos son gente de empresa y sabían que el nombre tiene una gran recordación, una imagen grande de Liga, que ha aumentado un poco el tema de la amistad que lo teníamos desde niños en el barrio. ¿Dónde es? ¿Oye, más o menos Expo Color por ahí? No, 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 mucho más. Expo Color es de la competencia. Ya. En la Amazon, perdón, en la 10 de agosto y Cuérica y Cedo. Ah, ya. Ahí, ahora existe una tienda de artículos de construcción ahí, la fábrica Huesco se fue para el norte. Correcto. ¿Te acuerdas de alguna contratación costosa, de alguna en donde dijeron, bueno, tenemos un superávit de 48 mil dólares? ¿Dólares ya era? Dólares. Ya eran 48 mil dólares. Lo que pasa es que se hacían… Sin estar dolarizados, claro. Sin estar dolarizados, pero hacíamos… Pero ustedes hacían transacciones en dólares. Son de dólares porque traíamos jugadores de afuera y eso había que hacerlo así, ¿no? Había una… ¿Una contratación cara de las que hiciste? Claro. En un buen año. La vieja Reynoso. Ah, ya. Un jugador que fue de River, de Boca, Selección Argentina y campeón con Católica. Otra contratación más que cara, estupenda, de una recordación enorme de Adolfo El Fito Valle. El Fito Valle. De una manera muy simple. Quizás no muy caro, no es verdad. Pero, ¿por qué? Pero aquí fue sensacional. Él fue seleccionado chileno de la Sub-20 y la Sub-23. Esto se pudo hacer porque hubo una relación naciente con Jorge Claro, presidente de Católica de Chile. Me prestó sin costo. ¿Sólo le ibas a pagar el sueldo? Le pagaba el sueldo y la vivienda y un automóvil aquí, ¿no? Entonces, evidentemente, eso facilitaba las cosas, ¿no? Él ganaba tres mil quinientos dólares. Bueno, pero ya creo que es ganar en dólares, era… Pero, compara con lo que ganan ahora. La vieja Reynoso vino por cinco mil y exactamente la misma historia. Católica era el dueño del pase en ese entonces, habían pases permanentes, por decirlo así. Se podían llevar y traer. Y me prestaron sin costo de año, más una prima para él. Entonces, claro, salíamos, fuimos a Chile, luego trajimos unos paraguayos. En esa liga podía ser eso todavía, ahora muy difícil. Estamos conversando con Darío Ávila, él es un insignio dirigente de Liga Deportiva Universitaria. Formó parte de Años Gloriosos y es también parte de los cimientos que le dieron a Liga ese nuevo capítulo que se vivió en 1997 con la inauguración de su estadio y también ya en el 2008 cuando habían conseguido la Copa Libertadores de América. Mucho de ese trabajo te precedió a ti, Darío, y no hay que desmerecerlo. Técnicos que trajiste, técnicos que debiste buscar, los técnicos que en donde la platita estuvo bien invertida. A ver, el primer entrenador que tuvo Liga en el año 95 fue el profesor Carlos Sevilla. Ese fue tuyo. Claro, esa fue la primera contratación, estuvo el primer año, luego el segundo año trajimos, hicimos un esfuerzo grande. La única incursión que tuvo Sevilla en Liga, valga decirlo, ¿no? Creo que después tuvo, no estoy muy claro, creo que después tuvo una mediana. Se lo preguntaremos. Porque el próximo año, en el año 96, 97, nos dimos el lujo de traer nada más y nada menos que al profesor Sócrates de Oliveira. Sí, 96. 96. Desgraciadamente, las saudades típicas de los brasileros no nos permitió tener más que tres meses. Fue una persona, un paso muy agradable, sobre todo para la gente que gustamos del fútbol y del fútbol brasileño. Un filósofo, ¿no? Era, claro, era un espectáculo ver, por ejemplo, luego del entrenamiento, les enseñaba a los muchachos a pegar los tiros libres, a pegar los penales, como se hacía decir. Él más que un director técnico era un profesor de fútbol, pero no se acostumbró. Una leyenda viviente en el Ecuador, pues. No, pero, olvídate. Claro, de las más grandes que han venido al país. Le recibieron cerca de 2.500 personas en el aeropuerto, sin haber programado nada, nada, porque venía siendo el capitán de la selección de Brasilera. Es como que hoy te trajeras de director técnico a Ronaldinho, por así decirte, más o menos para dimensionar, guardando distancia, fechas, pensamientos, pero la magnitud del reconocimiento que tenía el tipo. Claro, él fue el conductor del 86, que en mi juicio fue el mejor equipo que ha tenido Brasil, con la diferencia que no estaba Pelé. Claro. Pero, evidentemente, y él estuvo antes en el 82 también. Entonces, sí, realmente fue algo maravilloso tenerlo acá, pero no solamente fue por tres meses. Ahí creo que entró nuevamente Carlos Sevilla. Claro, porque en el 97 vino el uruguayo Rodríguez Riolfo. Rodríguez Riolfo. Con él empezó el 97. Así es, ya vino Rodríguez Riolfo, ya habíamos entregado el equipo, la comisión de fútbol al Grupo Paz, y evidentemente ellos contrataron a Rodríguez Riolfo. Bueno, ¿por qué lo eligieron a Sócrates? ¿Qué tenían como referencia de él? Era el gran ídolo brasileño, era la leyenda viviente, pero además era un tipo muy controversial. No te olvides que era el líder de la famosa democracia corintiana, que desde la cancha combatió fervientemente a la dictadura brasileña. Entonces, no era un tipo que se quedaba callado, él tenía... En el Mundial del 86 salió con un distintivo en contra de eso, sí. El líder de la democracia corintiana. Así es. A ver, el tema es anecdótico, a morir. Una ocasión recibo una llamada telefónica del alcalde de Quito, el doctor Maguad, a quien yo había conocido en Abna, él era dirigente de Católica, yo de Liga, y me pide que asistiera a un programa nuevo que era Quito y sus deportes o alguna cosa así. Y yo fui. Entonces, dedicó los días miércoles a hacer un programa así, me acuerdo que... ¿Y a mí no me voy a decir un programa de radio? No, no, en la alcaldía... Ah, ya. ...era el programa este, Deporte para Todos se llama, ya recordé. Carlos Efraín Machado, mi viejo y querido amigo, era vicealcalde y entonces proponió que se haga esta reunión. Y de una de esas dos entrevistas de miércoles que eran permanentes... De día miércoles. ...salió la perspectiva de que se podría traer a Sócrates. Entonces, ellos movieron el tablero y se lo trajeron al profesor Sócrates. Ah, fue una iniciativa... Fue una iniciativa, yo les ayudé a conseguir el teléfono allá en Brasil y vino Sócrates. Se presentó en el Coliseo Julio César Hidalgo, fue algo simpático, le presentó... Un poco de gestión de Yamil Maguad, de Carlos Efraín Machado y del municipio de Quito. De ahí el municipio, se llamaba Deporte para Todos. Qué increíble. Muy bien, curiosamente el domingo jugaba Liga con Aucas y ya entrábamos a semifinales. Recuerdo que Liga le ganó 1-0 al querido Aucas. Cuando salíamos del estadio me pidieron que se le atienda a Sócrates y yo le invité a Sócrates a comer algo en mi casa. Cuando íbamos rumbo a mi casa, le pregunté que qué le había parecido al partido. Y no hago más que repetir esto. Dijo, Liga es un buen equipo pero no tiene técnico. Entonces, yo me quedé... Estoy repitiendo las palabras exactas del profesor. Ya no se las puede comprobar porque él se fue anticipadamente de esta vida. Entonces, lo dijo en broma, en serio, como quiera. Eso me quedó grabado a mí. Digámosle que fue una broma, un decir. No me acuerdo quién estaba en Liga. Entonces, cuando pasó, empezamos del 96 y digo, ¿será que él quiere venir? Cogí y le llamé al teléfono. Él tenía curso, tenía carnet de entrenador, pero había dirigido, sinceramente, una sola vez un equipo de primera división por un año. No tenía trayectoria. No tenía trayectoria. Les llamé. Él me decía, comandante, no sé dónde se sacó eso porque yo no soy militar. Le dije, mira, ¿quieres venir? Me dijo, me gusta la idea. Nos pusimos de acuerdo en cuestión de cinco minutos. Me acuerdo que mi directorio, cuando les comenté, no me creían. Cogí un avión con Carlitos Ríos, de esa vieja y queridísima figura de Liga Deportivo Universitario del famoso 69. Ríos, sí, por supuesto. Y después quisiera topar un tema muy doloroso de Santiago, mi querido amigo del Turco Ale. Y me fui con Carlitos Ríos. Me acompañó a Sao Paulo. Y cerramos la negociación. Y Carlos Ríos fue su asistente durante esos tres meses. Ah, no, no, no vino con mucho ademán. No, no, Corinthians, yo hice una buena amistad con Dualip, el presidente de Corinthians. Y me prestaron a un muy buen jugador, a Fabio Fontes, que fue titular de la SU-23 de Brasil en el Mundial de Sudáfrica. En ese año Liga tuvo brasileños, refuerzo brasileño, que no era muy común para Liga. Así es. Y entonces llegó Sócrates, estuvo con nosotros y Carlitos Ríos estuvo con él. Bueno, debo reconocer que se portó decentemente porque un buen día, yo fui el sábado a verle, habíamos acondicionado un muy buen espacio en el antiguo Chosón, que ahora es una maravillosa cuestión. Y pregunté por el profesor, habían acabado el entrenamiento y el chico que trabaja ahí me dijo, don Darío está en la habitación de él, golpeé, abrí la puerta y le encontré con su mirada al cielo. ¿Ya? Al techo. Que pregunte, profesor, ¿qué le pasa? Si le puedo ayudar en algo. Sí, me dijo, comandante, las saudades son muy fuertes. Extraño mucho a la princesa, tenía una novia de 20 años. Claro. Y ese día me dijo, me quiero volver. No hubo manera de convencerle. Estaba deprimido, se deprimió. Bueno, la saudade de ellos, el brasilero le cuesta mucho dejar su país. Y se fue. Esa es una historia simpática de Sócrates y Oliveira. No la sabía. No, no, no la sabía. Los resultados tampoco fueron malos. No, no, normales. Normales, normales. Liga en ese tiempo, recuerdo que jugó la liguilla del no descenso. Jugó la liguilla del no descenso en el año 96. Y por eso es que recuerdo a algunos de sus refuerzos brasileños, que quizás algunos no pudieron brillar como se hubiera querido. Pero, fíjate entonces, regresó por su novia de 20 años. Y para no volver nunca. Habrá que justificarlo. Hoy conversamos con Dariave, la dirigente de Liga Deportiva Universitaria. Era distinto el equipo de Liga, era distinto el fútbol ecuatoriano, eran otros jugadores. Había otras canteras. Hoy las canteras son mucho de lo que tiene que ver Manaví, Inbabura, Esmeraldas. ¿En tu tiempo? En mi tiempo... Todavía había jugadores quiteños, pichinchanos, incluso. Pero ya iba descendiendo la cantera. Es increíble, en Quito, si tú revisas ahora en los equipos de aquí de Pichincha, yo no sé si en cada equipo habrá un par y nada más. No, para nada. Y eran momentos distintos. Alguna vez, entrevistando a Ulises de la Cruz, él me decía que cuando él es contratado en Liga en 1997, él decía, o más bien le decían, que no se vaya a Liga, que en Liga no juegan los afros. Decían, no, voy a ser el primer afro en triunfar, en destacar en Liga Deportiva Universitaria. Pero lo contaba él, le decían, no vayas a Liga, en Liga no juegan los afros, ándate al Quito, ándate al Nacional, pero no vayas a Liga. Y él, bueno, finalmente es una de las grandes leyendas, probablemente uno de los mejores laterales en la historia del equipo. Sí. Obviamente que parcialmente lo que decía Ulises, porque ya en el año 96 yo te puedo reconocer, por ejemplo, a Lucho González. Creo que estaba hasta Carcelín también ahí. Un número 5 espectacular. Liga adquirió a Nixon Carcelín, del Deportivo Quito. Sí, 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 me acuerdo. Y, no, sí, ya habían empezado a venir. Habían empezado. Los afros, sí, sí, obviamente que sí. Pero, claro, en antaño se había, la vieja, el viejo decir que en Liga no pueden jugar los afros. No era un, entonces no era solo de Liga, sino que como que era una verdad a medias que se contaba. Ajá, ajá, pero sobre todo se lo ponía en Liga, porque en Liga habían muchos de los jugadores, entre comillas, universitarios. Ya. Cómo nació Liga, pero eso fue cambiando, porque no. Los estudiantes de medicina, sí es. Y entonces, no, no, un poco, en la temporada mía ya, nosotros teníamos afros en el 97 igual, y ahora tú ves que la mayoría son ellos. Yo me recuerdo otra anécdota, en el año 98 yo inauguro el Cascarón y estaba Manuel Pellegrini. Ah, claro. Un gran señor, esa persona dejó una estela maravillosa aquí. Y recibo una llamada y me dice, presidente, le felicito, está precioso el Cascarón, quisiera que me visite ahora. Ahora, quiero conversar con usted, bajé al, ya se llamaba Contriclub, y me dice Darío, le felicito sobremanera por este. Ahora es cuando usted tiene que aprovechar que la generación venga desde atrás. Le quiero confesar lo siguiente, no me imaginé nunca que la diferencia del jugador afro, del jugador ecuatoriano, podía ser tan grande en condiciones físicas con los jugadores, por ejemplo, chilenos. Si los chicos afro empiezan a los 12 años con esta cancha, con este pequeño estadio que han hecho ustedes, ustedes van a encontrar unos resultados maravillosos, porque la diferencia es abismal entre el afro y el blanco. Es muy grato recibir a un dirigente muy admirado, muy reconocido y parte de la gloriosa historia de Liga Deportiva Universitaria, estamos hablando de Darío Ávila. ¿A qué te dedicas ahora, Darío? Ya vas al country, eres socio de Liga, pero tu actividad cotidiana está lejos de la dirigencia. Y mientras más lejos esté, mejor o ya no? A ver, no voy al country porque estoy bastante lejos del country y estoy en una situación de vida, ya soy hombre de séptimo piso, tengo 70 y piquillo de años y entonces ahora sí me toca un poco la familia, la cual uno siempre descuida. Sí, sí. Entonces evidentemente no voy, fui hace dos meses a los años al querido country club a ver un partido de boli. Llegaba el socio 24. Ah, que con toda seguridad ya no me, ni siquiera me conoce el hombre de la puerta, y así tiene que ser, y así tiene que ser, así es la vida, uno tiene que aceptar, Andrés, que de paso eres tocayo mío porque soy Darío Andrés, uno tiene que aceptar las cosas de la vida, la vida pasa y te pasa factura, lo que hay que esperar es que sea una buena factura, nada más. Así es, entonces, no dejo de ir al estadio, tengo mi suite, voy, siempre voy a ver a Liga. ¿Qué te acompaña ahora a ver a Liga? Que están viviendo en Miami, hace dos años y medio, porque tenemos un pequeño negocio allá, de fútbol, y obviamente mi hijo está allá, entonces ahora voy con mi pequeño hijo, va una de mis hijas de alguna vez, y amigos. ¿Tienes canchas de fútbol en Miami? Sí, así es, tengo. ¿Tenías tus canchas de fútbol aquí, no? Acá en la plaza deportiva, así es. En la plaza deportiva, ¿lo vendiste? No, hay un señor que dicen que vive en Bélgica que cerró el tema que no nos renovó el contrato. Ah, no renovaron el contrato. Ah, prácticamente nos cortaron y se cerró la plaza deportiva. Es donde hoy es la plataforma gubernamental de… Bueno, yo le conozco como la plataforma submarina, no sé si es que es la misma. No sé si cambió de nombre. Ah, sí, no sé. Pero bueno, por ubicarnos será ahí. Sí, es por ahí. Ah, eso se interrumpió abruptamente. Se interrumpió. Yo mantengo abajo en mi pequeño negocio, tengo un pequeño edificio abajo en Cumbayá, que es un centro de recreación. Ahí tengo unas dos pequeñas canchas de césped sintético y proyectos infantiles. Correcto. Y a eso es a lo que me dedico un poco, ¿no? ¿Y la gente juega fútbol en Miami? Muchísimo. Sí, ¿no? Hemos tenido un éxito impresionante. Tenemos una ocupación del 94% y claro, el clima ayuda. Es recreativa. Es solamente, es exactamente lo mismo que teníamos en la plaza deportiva. Tengo cuatro canchas de césped sintético y se arriendan de seis de la tarde a dos de la mañana por el clima. Es favorable allá. Claro, es más amigable. Eso llevó a que mi hijo vaya a manejar el tema y por eso estoy yendo y viniendo por allá. Siempre ligado al fútbol. ¿Aquí cuánto valía una cancha en una hora? ¿40 dólares puede ser? 50. Entre 50 y 60 dólares. 50 y 60 dólares. En Miami, ¿cuánto valía una hora de cancha? 12. El doble. 12. 12 por jugador, ¿no? 12 por jugador. Sí, así es. Bueno, valía la pena. Sí, me estaba acordando que es verdad que tenías tu negocio aquí. No me había reparado en ese punto. Me querías contar algo del turco Ale. Ay, qué penoso, ¿no? Bueno, siendo yo un muchacho de 23 años estudiando economía en la central, en mi querida universidad, yo iba a ver los entrenamientos de liga, evidentemente yo un día conocí a Santiago, hicimos una buena amistad, entonces él me llevaba 5 años de edad, él muere de 78 años, 77, y claro, que un muchacho de 23 años sea amigo de una figura como Ale, y siendo un apasionado yo, hice una gran amistad. Coincidieron en la vida. Claro, él fue campeón en el 69, y luego en el 71 fue a jugar en el Sporting Cristal, y yo aprovechando un viaje de Copa Libertadores de mi querida liga, fui a visitarlo, y pasé con él, un almuerzo, una tarde, y tuvo un gesto maravilloso, que esto debe saber la audiencia de la radio, tuvo un gesto maravilloso, yo a esa gente realmente me saco el sombrero, liga descendió en el 72. Así es. Ale volvió. Siendo un jugador de nivel en Perú, y según datos que me han dado, incluso aceptó sueldo de la B. Esas cosas no se olvidan. En el año 80 y... O sea, cualquier hincha que lo escucha dice, bueno, el equipo de la B, con Santiago Ale, pero no tiene ni idea de la dimensión de este jugador. Era como que en la B, no sé, si hubiese quedado Alexander Escobar. Algo así. Que no lo hizo. Ah, sí. Que no lo hizo. Que no lo hizo. Le logré ubicar hace 12 años en Argentina, en Mendoza, y me fui a verlo. Y fue emocionante volverle a ver, era igualito, fumaba, pero terriblemente, como dicen, como chino. Ya. Hicimos una gran amistad, conocí a su hijo, que se llama Santiago, y Santiago es un niño ecuatoriano y nació aquí. Ah, fíjate. Vino a visitarnos y desgraciadamente la diabetes le complicó la vida y hace un mes y medio le cortaron la pierna derecha desde la parte de la rodilla. Y hace 8 días o 9 días él falleció. Hace poco. Hace 8 días. Y fue muy triste porque realmente esas cosas del fútbol que genera realmente una linda amistad, teníamos contacto. Bueno, quise hablar con él, él le pidió a su hijo que quiera estar un poco mejor para hablar, pero no. Se fue de esta vida y le voy a dar un minuto de silencio y le agradezco a la comisión de fútbol porque así lo hicieron. En Mendoza. Él vivía cerca de Mendoza. Cerca de Mendoza. No vivía cerca de Mendoza. Bueno, es una pena, pero una noticia que como tú dices, hay que darla y sobre todo hay que recordarla en la dimensión, ¿no? Y en lo que significó Ale para los hinchas de tu edad y los más jóvenes que también lo vieron. Y supieron lo que significó y sobre todo el amor incondicional al equipo. Claro. Son esos amores que no se replican ahora con facilidad. Esos cuatro extranjeros del 69 fueron espectaculares. Con Liga Campeón. Llamandú Solimando, Santiago Ale, Carlos Ríos. Y en mi juicio el mejor jugador extranjero que ha venido al Ecuador, en mi juicio, es Francisco Bertoqui. Un goleador, pero de récord. Puta. Yo le vi... Un goleador de récord. Claro, yo le vi el partido. De nueve goles por partido creo que era... Yo le vi en Ambato, en el partido contra América. Claro. Hizo once goles, le validaron ocho. Y él tenía, no sé si habrá variado, homologado el récord con Pelé. De ocho goles en un partido. Ese equipo fue una maravilla, ¿no? Y tú no tienes empacho en decir que probablemente es el mejor extranjero que vio en el país, Francisco Bertoqui. Y has visto mucho fútbol, ¿no? Algunos mundiales. Sí, 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 todos los fines de semana al menos. Sí, yo creo que es lo mejor que he visto yo acá. Algunos mundiales. Sí. ¿Has sido mundiales? A todos. O algunos. No me respondas porque tal vez te fuiste sin permiso a alguno. No, no. No, no, sí, sabes que realmente ese es un tema que voy a ser pretencioso y quisiera decirte cuando no estemos en... He visto, logré pasar a Alfonsito Lazo. Ah, ¿sí? Y sin la placa de la FIFA. Sí. Porque claro, Pancho Moreno tuvo la placa de FIFA de ser un hombre récord. Qué bueno, qué alegría. Y te alcanza la vida para irte a un nuevo mundial, probablemente estés en Qatar. Ojalá, ojalá, sí. Y de mi hijo te puedo contar. Mi hijo tiene 40 años y ha visto 9. Nueve mundiales. Y los pequeños ya han visto dos, los nietos. Hay que contar a la gente. Esa es la vida, ¿no? No sé. Esa es la vida. Hay un venezolano que está homologado como el hombre que más mundiales ha visto. Diez. Diez mundiales. Ha tenido la curiosidad de mandar sus datos, pero realmente hay gente que ha visto más. Y está aquí. No sé. ¿A qué edad hiciste tu primer viaje internacional? Solo para dar cuenta de esto. ¿A qué edad hiciste tu primer avión? Enero de 1970, Liga Universitaria de Deportes en Lima, Perú. Es la primera vez que me subí en un avión e iba afuera. ¿Y qué edad tenías tú ya? Tenía 22 años. 22 años. Y en junio fui al mundial de México, 70 con 23 años cumplidos. Claro, para dar cuenta. Llovía Pelé. Se va lavando la vida. Llovía Pelé. En el gran Brasil del 70. Sí. Qué alegría. Ya nos daremos un nuevo episodio, Darío, para hablar solo de mundiales. Hoy le hemos dedicado buen tiempo a Liga. Que vale la pena. Que es el amor de tu vida y que... Bueno, el amor de la vida de tu familia. Que nunca falte Liga Deportiva Universitaria. Así es.